El ejercicio es una parte mucho, muy importante para poder poder leer. Como primera actividad vamos a cantar una canción, pero esto lo vamos a hacer con varios movimientos. Comenzaré de forma lenta. Y poco a poco lo veremos haciendo de forma rápida, rápida, rápida. Al terminar de hacerla rápida, otra vez la volveremos a hacer lenta. Traten de nunca lo volveremos a hacer lenta y también intenten nada. La canción se llama Toca tu cabeza. Número dos. Sacuda los hombros. Tres. Da una vuelta. Ya. Número cuatro. Salta a la derecha. ¿Cuál es su derecha? Perfecto. Saltemos hacia la derecha. Salta a la izquierda. Muy bien. Y vuelve a comenzar. Voy a volver a la derecha. Toca tu cabeza. Sacuda los hombros. Y da una vuelta. Ya. Salta a la derecha. Muy bien. Salta a la izquierda. ¡Excelente! Y vuelve a comenzar. Toca tu cabeza. Salta a la derecha. Salta a la izquierda. Y vuelve a comenzar. Toca tu cabeza. Sacuda los hombros. Y da una vuelta. Ya. Y salta a la derecha. Salta a la izquierda. Vuelve a comenzar Toca tu cabeza Sacude los hombros Y da una vuelta Ya Salta derecha Salta de izquierda Y vuelve a comenzar ¿Ya se enteran los dedos de su corazón? ¿Cómo era? ¿Han sentido ustedes alguna vez Que cuando están tranquilos Pero muy poquitos se sienten Los dedos de su corazón ¿Pero qué tal ahorita que terminamos nuestra actividad? El realizar ejercicio Nos ayuda a que estemos Fuertes y sanos Pero no creen que nada más Haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Qué más nos faltaría? Comer frutas Comer verduras Tomar agua Debemos amanecarnos muy bien Si no, no vamos a poder Tener fuerzas Para realizar esas actividades Que tanto nos gustan Como nadar También jugar fútbol Practicar en la bicicleta O en el ciclo Todos los alimentos que nos preparan en casita Están limpios Y están hechos con muchísimo cariño Te invito a que tomes frutas y verduras Y a que tomes sabiduría Y alimentate bien Trata de hacer ejercicio en casa Con papá O con mamá Si nosotros no nos alimentamos bien No crean que vamos a hacer Y mucho menos vamos a tener fuerzas Recuerden que al comer alimentos sanos Que nos puedan dar energía Nos van a ayudar A meter manos Así es que antes En algo Debes lavarte muy bien Las manos Con agüita y con jabón No recuerdes que es nada más así, ¿verdad? Primero vamos a hacer las manos De las manos Y después Cera esta parte En medio del dedo Lo estás haciendo muy bien Encéñale a todos los integrantes De tu compañero A lavar bien las manos Para que no se envenen Si vas a comer algo Procura también ponerte Un poco de té En la parte Así que no se puede No se puede O el resto de los niños O el resto de los niños Cuando les den la comunicación Porque ellos Traten la cuidada ¿Verdad? Aunque ellos no estén Nosotros debemos lavarlas Las manos Comer cosas sanas Y saludables Ahora Buscan En alguna de las cosas Que me tengas en casa O en el único Las actividades Que hay que más De ellos para hacer ¿Qué es mejor Nuestra que las imaginas? Recuerda que tu hombre Por la parte de adentro Tiene Cuatro espacios Uno Va a ser el de ejercicio Otro Va a ser Como lo puedas Así es que Nosotros queríamos De hoy Esta actividad Ya se ha terminado Y nos vamos a ver Aquí Gracias por ver el video ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.